Estuve más llorando de ti Y mi cariño está decepcionado otra vez Con no querer entender mi pobre corazón Y mi cariño está decepcionado otra vez Con no querer entender mi pobre corazón Estuve más llorando de ti Y me duele separarnos así Por un capricho tuyo, por un orgullo Busco que sufrir Y no acabas conmigo ¿Por qué cambiaste así? ¿Por qué así? Y no por tus caricias que tú eres una libertad Y mi cariño está decepcionado otra vez Con no querer entender mi pobre corazón Y mis recuerdos dicen que a diario me canta por mí Y no quieren comprender que terminamos en paración Estuve más llorando de ti Gracias por ver el video